Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy estamos aquí en compañía de unos amigos del CTI No los vamos a mostrar, no los vamos a mostrar Y nos hemos venido a la fábrica José María Córdoba Indumil a hacer unos disparitos, a pasar un ratico chévere en la mañana y toda la cosa Los amigos del CTI de la Fiscalía General de la Nación Tienen entre su arsenal esta belleza Esta belleza es un Bushmaster XM15 Es una carabina calibre 5.56 o 223 5.56 x 45 o 223 Remington Lo utilizan para, ¿para qué lo utilizan? Operativos ¿Urbanas? Rural Ah, operaciones rurales, ¿una carabina corta para rurales? Estos mares son unos machos Yo no me meto al monte con esta vaina Pero bueno, estos mares son unos machos Ahí me están diciendo que para operaciones rurales Bueno, el caso Tenemos la culebrita que muerde Bushmaster Miren, en este cuento no miremos el serial Bushmaster 223 XM15 Es una carabina que está basada en el sistema Colt M4 En ese orden de ideas tenemos un sistema triple Que tiene seguro Semi-automático y automático Como las carabinas Colt Vamos a verificar Como las carabinas Colt Si no están montadas No se pueden bajar a seguro Tiene que estar montadas Para poder bajar a seguro ¿Esto para qué se utiliza? Para que cuando yo esté en combate O esté disparando Pum, 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 pum Cambio de proveedor Necesito moverme Pues la paso de semi a safe Sin necesidad de volver a sacar el proveedor Como los sistemas Colt También tiene el ¿Cómo se llama? El retén de la corredera El bolt detent Se llama esta joda En la que en el último cartucho Queda el sistema abierto Ingreso cartucho limpio Cartucho nuevo Oprimo aquí Ustedes me dicen las películas que le pegan Esto es lo que hacen Cuando le pegan aquí Automáticamente el bloque El bloque de cierre Cierra ¿Cómo hacerlo? Entonces miren Dense cuenta como En el último cartucho Queda así Meto cartucho limpio Y automáticamente cierra Es una carabina Que tiene un cañón De cuántas pulgadas Debe tener ese cañón Como 12 pulgadas 13 pulgadas 12 pulgadas Es un cañón de 12 o 13 pulgadas Vaya miren Porque tengo entendido Que hay varios tamaños Entre corto y pequeño Eh Su mirita IOTEC Las miras originales Que trae Dense cuenta como La mira delantera No viene Viene adosada al cañón Y no está adosada Al sistema de rieles ¿Qué más podemos decir De esta cosa? Que es liviana Que es chévere Eh Cuerpo A cero No, no, no Es mucha carreta Ah bueno Como les decía Munición 556 Uy Buenadre Eh Porfa Un segundo Es que vamos a disparar Munición 556 No es la mejor munición Porque me dejaron La munición De la ¿Cómo se llama? Me dejaron lo último Muchachos Porfa Me dejaron lo último De la munición La que no servía Claro Así son No, pero este es el estado Cuando paga Entonces Si nos mordió la vaca Entonces tenemos que tener Como unos 8 10 cartuchitos Vamos a disparar En automático Aquí no nos dejan Disparar automático Y ¿Qué más? No, no Ya mucha carreta ¿Vieron lo que les decía? Y Por la mocha Se trabo Uy Que se me hizo la cámara Epa Se trabo en el último Este cartucho ¿Ya expulso? Si No, si es que se expulsa Uno más Una de las cosas Que tienen estas carabinas Buschmaster Es que después de que uno Dispara Siente un Como un sonido Se queda como un sonido Pero en la carabina Como si la resortería Hiciera algo raro ¿Qué se yo? ¿Qué más? Nada Muchísimas gracias A los amigos del CTI Por prestar No señor No vayamos a pagar todavía Muchísimas gracias A los amigos del CTI Por prestarnos el juguete Por venir a Disparar aquí con nosotros O yo estaba Disparando con ustedes Bueno, todavía no he podido Entender como es la vuelta ¿Qué más? Saludos Todo el mundo me dice Ay que envíen los saludos Bueno, saludos A todo el continente Porque Y a Europa Y a Asia Porque nos ven en todas partes A los amigos del Buffer 3 Los vemos pronto muchachos No se les olvide ¿Qué más les digo? Al grupo de Sí al porte legal de armas Por favor Sí al porte legal de armas Búsquenlo en Facebook Somos como 17 mil Amantes de estos juguetes Caramina Carabina Carabina Bushmaster XM15 ¿La fiscalía no me lo regala? ¿No? ¿Es tan tico delito? Como cuánto me da Pero en cárcel Pero en cárcel Bushmaster XM15 En 3 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 20 16 16 16 17 17 18